Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades, última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes, comenzamos. Que hoy pretenden, pues, vulnerar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú y de la cual, como parlamentaria, me asiste y me confiere. Por lo tanto, hoy, con esa conducción compulsiva, pues, quieren armar un show mediático teniendo en consideración que la notificación me llegó a las 8 y 31 de la noche y no a horas, dentro de horas laborales, dentro del despacho corrisal. Por lo tanto, el día de hoy acabo de salir, de, este, acudir a la Fiscalía para dar mis declaraciones, demostrando la colaboración y que soy testigo de un acto que ha sido imputado, el doctor Arbizadón, por lavado de activo y organización criminal, cosa que tengo la plena confianza que va una vez más, como todas las que se están archivando, que no hay asidero ni elementos de convicción que acrediten ello. En ese punto, quiero dar, este, darle el pase a mi abogado para que precise sobre temas exclusivamente dentro de su, este, facultad. Por favor, doctor. Muy buenos días con todos, con toda la prensa, medio de canales de televisión nacional. En primer lugar, agradezco la oportunidad de la congresista para poder expresar a la ciudadanía respecto a la investigación que está siguiendo en curso. Nos llama poderosamente la atención, el día de ayer hemos sido testigos, creo que a nivel de prensa que se ha venido divulgando, se ha venido mancillando el honor, puesto de que hay una disposición de conducción compulsiva en contra de ella, por la inasistencia de la citación o el llamado fiscal el día 30 de julio a las 10 de la mañana. Hay que partir, señores periodistas, desde el punto de vista del fuero parlamentario que ostenta la congresista Porta Latino. El artículo 93, pues, le confiere una facultad tanto a ella y una obligación al señor fiscal ante todo tipo de investigaciones para que pueda seguir el conducto regular que es el fuero parlamentario. Como quiera que fuere, estamos hablando de una conducción compulsiva que evidentemente, pues, arrastra una detención en contra, un agravio en contra, en este caso, de la congresista Porta Latino y evidentemente, pues, por regla general, una detención, pues, implica una violación a un derecho fundamental que es la libertad, que es la, en este caso, el desplazamiento que todo ciudadano debe tener. Sin embargo, bueno, hemos visto el día de ayer que el señor fiscal, un fiscal adivino, que ante la inasistencia de la testigo, inmediatamente, a la fecha, emitió la disposición de conducción compulsiva con ni siquiera ninguna línea de motivación o justificación. Creo yo, creo yo, que ante una situación de conducción compulsiva es porque existe un riesgo en la investigación. Es decir, el plazo de la investigación está por vencerse o que necesariamente la presencia de la testigo es de relevancia e importancia y que a la vez también haya sido notificada o haya sido citada por tercera vez. Eso jamás se ha dado en la investigación. Segundo punto es de que la congresista puertalatino no está en calidad de investigada sino está en calidad de testigo. Entonces, el señor fiscal emite una disposición ayer de conducción concursiva sin ni siquiera justificar el mérito de dicha disposición. Hoy por la mañana hemos acudido presencialmente, hemos puesto a disposición del fiscal, porque era una de las estrategias y la línea de defensa que valgamos de allanarnos a la investigación. Hemos solicitado la declaración voluntaria en las otras investigaciones como también en esta investigación que se está siguiendo con el señor Cerrón y en calidad de testigo, en este caso, la congresista puertalatino. Sin embargo, oh sorpresa, hemos llegado al despacho fiscal. Sin embargo, el fiscal no nos ha recibido, nos ha recibido su asistente que él anuncia de que el fiscal está en diligencias. Sin embargo, bueno, hemos dejado constancia nuestra presencia y a la vez también nuestra predisposición de poder someternos a la investigación o a la disposición que ha emitido el señor fiscal. Eso es en cuanto al tema de la denuncia o de la investigación que se sigue en contra del señor Vladimir Cerrón, en la cual mi cliente está en calidad de testigo. Progresista, sí, estamos en vivo para TV Perú Noticias. Preguntarle si va a asistir bajo esta figura de apercibimiento que se le está pidiendo por parte de la Fiscalía y si va a responder acerca del perfil laboral, económico, todo lo relacionado a su vinculación al Partido de Perú Libre y también los vínculos con Vladimir Cerrón y los supuestos mensajes que envió para que se alerte, ¿no?, del peligro que tenía, ya ser posiblemente capturado por la Policía Nacional. Los mensajes que había enviado. A ver, señores de la prensa, como siempre he mencionado, no de ahora, sino he venido reiterando a ustedes, me allano a todo tipo de investigación y voy a colaborar, no voy a hacer materia de obstáculo. Por lo tanto, eso es en todas las imputaciones que hoy se están aperturando y de las que se aperturó en el año 2021, porque esa carpeta es del año 2021, cosa, materia de un caso distinto a lo que hoy existe. Estoy en calidad de testigo, como lo dice mi abogado, y además, aquí hay que llamar y exhortar. En mi calidad de congresista, tengo facultades que me corresponden. Hoy me ha personado el Ministerio Público para dar mis declaraciones, pero no me han podido, pues, dejar constancia de esas declaraciones porque no ha estado el señor fiscal. No lamentable, porque el asistente fiscal también podría haber tomado esas declaraciones, como siempre pasa en otras diligencias. Sin embargo, hoy han puesto una pregunta que transversa y que generaría o estaría tipificado en el OFAR, es la instrumentalización de la justicia a políticos de izquierda. Y eso quiero dejar constancia a ustedes de la prensa y a toda la población en general que nos ve, que hoy ven que a una mujer izquierda quieren someter por estos poderes protestos, ¿no? En ese caso, sí. Pero la decisión, no por ser apurada, tendría que tomarle la declaración el fiscal de la nación, y es por eso que no le han permitido, y está citada para el viernes 2 de agosto. Es que yo estoy en calidad de testigo, y esta carpeta ha sido, pues, del año 2021, cuando no era congresista. Pero no, hoy en día ya tengo que tener, pues, otra modalidad de calidad de ser llamada por el fiscal de la nación o a la vez que pueda brindar de todas las facilidades, ¿no? Congresista, por otro lado, también se ha generado cuestionamientos respecto a este viaje que ha realizado, junto con otros legisladores también de Perú Libre, y en el caso del congresista Guillermo Bermejo, a Venezuela. En las circunstancias, ¿se necesitó alguna autorización por parte del Congreso? Ustedes la habían solicitado. ¿Y qué cálculo? Porque mucho se hablaba de una posición, y solo hemos visto congresistas de izquierda que han respaldado el gobierno de Maduro, que ha sido severamente cuestionado por varios países, ha sido cuestionado por nuestro país, se ha generado también un rompimiento, justamente, de relaciones diplomáticas. Y en este caso, le hago la pregunta, ¿el gobierno de Maduro para usted es una democracia o una dictadura? Gracias por la pregunta, varias preguntas, no una. En primer lugar, es que hay que entender que nosotros, como calidad de parlamentarios, hemos solicitado permiso al Congreso de la República para poder acudir. Hay que entender que han sido días feriados, por lo tanto, muchos de los congresistas no han acudido ni siquiera al 28 de julio, al mensaje que, por cierto, ha sido prácticamente 5 horas, que no ha sido productivo, y una incapacidad total por parte de la señora Lina Boluarte. Y hasta acá, este resumen informativo. Como siempre, te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.